¿Ves este autobol, eh? A ver, muéstranos tus goles. Así, da otro pase. O sea, este lado es de ellos. Ok. Mira, este autobol. Él lo tira, lo traspasa. ¡Uh! ¡Fantasma! Luego se la lleva, se la pasa a Rüdiger, se echa a correr Rüdiger, le quitan el balón a Rüdiger, luego se la pasa a Vini, se pega a Vini, le intentó dar, pero no le dio, le dio aquí, luego saltó el portero hacia ahí. ¡No, amor! Mira su cabeza, le dio el palo y luego golazo.